Secretos de los Famosos Eiza González se besa con su amiga La actriz mexicana Eiza González tomó por sorpresa a todos en septiembre cuando dio pistas sobre un romance con el actor australiano Looker. Sin embargo, al parecer la relación terminó tan repentinamente como comenzó, ya que Eiza González eliminó todo rastro de sus fotos junto al actor en Instagram, a quien llegó a referirse como su favorito. La vida continúa para Eiza González, quien se divirtió en las pasadas fiestas de Halloween y recientemente salió a la luz una fotografía de una celebración en la cual la famosa de 29 años fue captada besando a una mujer. Se trata de la actriz y modelo estadounidense Nicola Plex, de 24 años, con quien la actriz mexicana comparte una relación muy cercana. En dicha fiesta, donde fueron captadas besándose Eiza González, se disfrazó de la icónica villana de Disney Maléfica y causó sensación con su atuendo. Por otro lado, la modelo Nicola se disfrazó de una sensual felina con un ajustado traje de látex negro y orejas de gato en la cabeza. Al parecer, durante la fiesta, Eiza y Nicola compartieron un momento cariñoso. Ambas cerraron los ojos y se besaron mientras se abrazaban. Sin imaginar que serían captadas por el lente de algún curioso. Eiza González y Nicola mantienen una gran amistad en Los Ángeles, lugar en que ambas viven. Nicola se ha destacado por ser una de las musas del diseñador Alexander Wang de la firma Valenciaga en la Semana de la Moda de París del 2015. Nicola fue la protagonista de la película El Último Maestro del Aire, donde interpretó a Katara. Trabajó con Miley Cyrus apareciendo en su video Seven Ring. Además, Nicola tuvo un papel recurrente en la serie Beat Motör y protagonizó Transformer, la era de la extinción, la cuarta película de la franquicia Transformer. Nicola fue pareja del modelo Enwar Hadid, quien es hermano de las supermodelos Gigi Hadid y Bella Hadid. Además, Nicola estuvo vinculada sentimentalmente al canadiense Justin Bieber hace tiempo. El beso entre Nicola y Eiza González se ha viralizado y algunos internautas sospechan que podría tratarse de un fotomontaje. Para otros, simplemente creen que se trata de una situación divertida entre dos amigas. Eiza González reaccionó a la fotografía que circula y a los medios que le han dado repercusión, dejando en claro su postura. Además, puso en duda que se encuentre soltera. Sus noticias de cuarta como siempre. No estoy soltera. No me estoy besando con ninguna mujer. Es mi amiga y estamos jugando, posando para una foto en una fiesta. Dejen de inventar cosas sobre mí, escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Y a ti, ¿qué te pareció la reacción de Eiza González a la foto que circula? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto.